¿Qué es Juan Bosch? Juan Bosch inauguró un lenguaje político en República Dominicana adaptado a las condiciones educativas del pueblo dominicano en los años 60 y definió a los ricos como los tutumpotes y a los pobres como los hijos de Machepa. Y recuerdo que Juan Bosch utilizaba, por ejemplo, para graficar la riqueza de una persona, decía que utilizaba carros pescuesos largos. Sí, sí, sí. ¿Tú te recuerdas de eso? De hecho, mi abuelo usaba mucho esa expresión también. La otra forma en que se le decía a los pobres, además de hijos de Machepa, era pelagatos también. También. Ese era más despectivo, de pelagatos. Sí, sí, sí. Porque pelagatos se refería a un pobre, muy pobre, que se dedicaba a algún tipo de actividad non-santa. O no, de cortar el pelo a un gato en aquellos años y va a morir. Dinamición. Bueno, pues hay que decir, teniendo al Partido de la Liberación Dominicana en el poder creado por el profesor Juan Bosch, que este es un gobierno de tutumpotes. Si nos fijamos en la riqueza que tienen o que han registrado los ministros del gobierno del presidente Danilo Medina. Samuel Tapia y Juan Camilo Cortés han hecho y graficado una investigación sustentada en las declaraciones juradas del 2012 y del 2016 de los ministros del gobierno dominicano y han concluido que estos ministros tienen, por lo menos declarada por ellos, una fortuna de unos 3.150 millones de pesos. En conjunto. Y se ha presentado un trabajo que se titula La fortuna del gabinete de Danilo Medina. Allí se incluye, por supuesto, el presidente de la república, a la vicepresidente de la república y a cada uno de los ministros del gobierno del presidente Danilo Medina. Esta investigación se publica en un momento en que un centro de investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra ha dado a conocer que los funcionarios del gobierno, una gran parte, no han cumplido con la ley 311-14 de declaración jurada de bienes en el sentido de que están obligados a anexar a la declaración jurada de bienes una declaración de impuestos de cada año. Coincide con otra cosa, Fauta. Y no han cumplido con esta declaración. El Centro Juan XXIII sometió un recurso judicial formal. Una esquerilla entonces. Reclamando a más de 80 diputados que recientemente dejaron los puestos, uno porque no se religieron, no optaron, y otro que todavía están vigentes, que se religieron, que no han depositado sus declaraciones juradas. Y ellos lo están sometiendo para que esos diputados y exdiputados entreguen esa declaración. Hay muchísimos de todos los partidos, incluso de partidos alternativos, que dicen que no cumplieron, que al salir no depositaron esa declaración. Eso es importantísimo porque todo servidor público, sea que esté en el gabinete, sea que sea un legislador, sea que sea un alcalde o un regidor, y desde el presidente de la República hasta el alcalde pedáneo de la sección o parájima más pequeña, tiene la obligación de tener sus cuentas claras y abiertas hacia la sociedad. Pero mire, un dato importante que aparece publicado en este trabajo es que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, es el funcionario de la administración del presidente Danilo Medina que ha aumentado en mayor proporción su fortuna. Cuando se inició en el 2012, se declaró una fortuna de 145 millones de pesos y en el 2016, cuando volvió a declarar, tiene una fortuna registrada por él de 504 millones de pesos. Esto significa un aumento de unos 350 y tantos millones de pesos en incremento, lo que podría... Más del 100%. Más del 100%, lo que podría implicar incluso que él no es tan buen administrador si él le ha dejado la administración de esa empresa o de sus empresas a sus descendientes o a otras personas que han aumentado en esta proporción la fortuna personal del ministro de Obras Públicas. Y habría que ver en cuáles negocios nuevos sus empresas o sus empresas familiares se han embarcado en este tiempo que han propiciado esa expansión o si las empresas que él tenía tradicionalmente, él tiene unos servicios de asunto de helicóptero y aviones. El I-DOSA es la compañía de... Parece que ha habido un incremento de la demanda. Tienen también unas inversiones en unos hoteles en el sur. En el sur también tiene inversiones en infraestructura y en servicios. Aparentemente ha sido muy exitoso porque ha aumentado su flotilla de aviones y de helicópteros. Y también, Gustavo, el caso de Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores, aumentó considerablemente también su patrimonio porque en el 2011, no en el 2012, en el 2011, cuando fue precandidato por el Partido Revolucionario Dominicano, declaró su fortuna en unos 300 y tantos millones de pesos, ahora declara que son 694 millones de pesos. José Ramón Peralta, en el 2012, declaró 145 millones de pesos y ahora tiene 269 millones de pesos. En el 2016, estamos hablando, ¿verdad? Es decir que, en todo caso, estos ministros han incrementado también su fortuna. O Ángeles Tevez, que no fue inicialmente ministro de Agricultura, sino que tuvo una posición de menor rango, pero luego que fue ministro de Agricultura, pasó de 137 millones de pesos a 171 millones de pesos en el año 2016. O Donald Guerrero, que no hizo declaración jurada porque no fue funcionario. Fue incorporado recientemente. En la administración. En el 2016 se incorporó y tan pronto se incorporó, hizo su declaración jurada de bienes y declaró 768 millones de pesos. Por lo que está registrado, aparece entre los... Es el más rico, entonces. Es el más rico de todos los funcionarios... Por lo que está declarado ahí. Es el más rico de todos los funcionarios gubernamentales. Por lo que está declarado ahí, obviamente. Y el caso de Jean Alain Rodríguez, que llama la atención también, porque en el 2012 declaró 225 millones de pesos y en el 2016 declaró un millón de pesos menos. Es decir, 224 millones de pesos. Caramba, está empobreciendo entonces el Procurador General de la República. Luego están otros, está Francisco Domínguez Brito, Altagracia Guzmán Marcelino, está la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, que declaró 21 millones de pesos. Eso sigue igual. El mismo presidente de la República, o Gustavo Montalvo, por ejemplo. Es decir, pero estos casos, digamos que no son tan altos los volúmenes de sus bienes. Tú sabes que yo te comentaba ayer fuera de cámara, y lo que quiero comentar ahora aquí, cuando el PLD llega al poder, en la primera ocasión, en 1996, mucha gente se asombró, porque hubo varios en ese momento que declararon que tenían varios millones, comenzando por el propio presidente Fernández, que no se le conocía fortuna, ni un ejercicio del derecho. Fernando Fernández declaró muy poca cosa, creo que declaró 11 millones. No, 13 millones. Pero en ese momento, en el 96, era una suma considerable, y como él no se le conocía que tenía una oficina de tantos años en el derecho y esas cosas, mucha gente se asombró con él y con otros. Incluso déjame decirte, una de las formas de la gente visibilizar el bienestar o la cantidad de dinero que alguien tiene, es por el automóvil que usa. Leónel Fernández estuvo usando un cepillito... No, pero ya cuando... No, pero cuando Leónel Fernández dio el paso del cepillo a un Toyota Canry, fue cuando él comenzó a ser candidato vicepresidencial en el 94. Ya tenía otro nivel de bienestar. Ya, sí. descanse, nos comentaba con un grupo de amigos, que decía, caramba, pero la oligarquía de este país se perdió en lo claro, porque durante mucho tiempo quiso impedir que Bosch y el PLD llegaran al poder. Él ha entendido que era un gobierno rojillo, raroso, que iba hacia la izquierda, que era un peligro para los empresarios, para el libre comercio, pero es un gobierno de oligarcas. Un partido formado por oligarcas no va a poner en peligro el sistema. Entonces, y parece que ha quedado más que demostrado, ¿verdad? Es un gobierno de un gabinete bastante... No, lo que ha ocurrido en República Dominicana es... Proporcionalmente, yo creo que el gabinete de aquí es más rico que el de Estados Unidos. Sí. Proporcionalmente, porque allá hay muchos políticos que lo que son es cuadro político. Cuando tú vinculas la riqueza al PIB del país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es proporcionalmente... No, y además porque aquí casi todo por lo que veo son personas acaudaladas y en muchísimos de esos países hay un técnico que el gobierno lo llama y lo pone en un cargo, pero no hay gente que tiene fortuna. Pero lo que ha pasado, Gustavo, es que en algunos lugares, en algunos países, los empresarios han entrado en la actividad política. Incluso aquí, alguno, algún empresario... Bueno, pero aquí parece que entraron de manera como encubierta, porque uno no sabía que tenían tanto dinero estos políticos. No, no, es que los políticos... Uno desconocía que estos políticos son empresarios. Es que los políticos ingresaron a la actividad empresarial. Ah, bueno, se convirtieron empresarios después. Claro, por supuesto. Sí, y le ha ido muy bien. Y le ha ido muy bien, claro, porque este es el tema de que cuando tú discutes el tema impositivo, tú te vas a dar cuenta que los políticos no están dispuestos a pagar impuestos. No les gusta, definitivamente. Bueno, yo recuerdo que el hoy canciller, Miguel Vargas, cuando él fue candidato, para el 2008 fue, ¿verdad? Ajá, 2008, sí. Él retó en ese momento, él decía a todos los funcionarios del PLD, a que mostraran declaración de impuestos. Es decir, ninguno ha pagado más impuestos que yo. Exactamente. Ni tiene cuentas claras como yo. Y no le aceptaron el resto, que son... Nadie le aceptaron. Bueno, es un evidente elemento de progreso en la sociedad dominicana, pero el hecho de que tengamos un gobierno de tanto tutumpotes, para usar la frase bochista, evidencia que también en el partido de la liberación dominicana, el partido de Juan Pablo... Mira... Ha habido cambios importantes en su concepción. Tenemos que ir a la pausa, para propósito de eso de los tutumpotes, el gobierno se ha acercado más a los tutumpotes todavía. Todavía no. Vamos a comentar eso cuando... ¿Tú te recuerdas lo de Franklin, los aliados? Exacto. Las cinco familias aliadas. Ah, sí, sí, que eran sus aliados. Ah, sí, importante. Sí, sí, sí. Hacemos una pausa. A propósito, por cierto, de los empresarios, de políticos, empresarios políticos ricos, de que las principales familias más acaudaladas de República Dominicana, según dijo en su momento Franklin Almeida, son los grandes aliados estratégicos del PLD, ¿verdad? Para el proyecto del país que quieren. Ahora el presidente ha sorprendido a muchos porque emitió un decreto ayer integrando al Consejo de Competitividad a los más notables empresarios, o por lo menos los cabezas de grupos familiares empresariales es importantísimo. Ahí está Don Pepín. Pepín Corrido. Sí, pero en el Consejo Nacional de Competitividad, que hay un consejo. Sí, que son unos asesores. Está Pedro Brache, Fernando Camillán. Obviamente, esta gente no va a cobrar un salario, porque primero ni le hace falta, ni creo que tenga ningún tiempo para eso. Se supone que para dar unas ideas. Ahí está Pedro Brache, que además de ser parte de un grupo importante, ¿verdad? Es el presidente del CONED. El presidente. Ahí también está Don Pepín, ahí está Juan Bichini, ahí está también del grupo de la Zona Franca. Fernando Capellán. Fernando Capellán, amigo Fernando Capellán. Esto a mucha gente... Pero es como escalonado, Gustavo, porque son... Sí, porque tienen sus divisiones. Sus divisiones. Lo único que lo han metido a todo, incluso a Celso Marrancini, varios expresidentes del CONED, Celso Marrancini, pero empresarios. Incluso... Doña Ligia. Bueno, Ligia Bonetti está como asesora honorífica en materia industrial del presidente de la República. E incluso hay dos hermanos que son obviamente de familia muy reconocida, los hermanos Rizek, Samir y Héctor José Rizek, que también juntos, los dos lo pusieron como miembro de un consejo. Entonces, obviamente que en este caso, parece que se le ha ido la mano al presidente de la República. Manuel Alejandro Grullo. Ah, también. Luis Molina Checa. Los presidentes de los bancos, la cabeza de los grupos... De los bancos más importantes y de los grupos exportadores más importantes. Felipe Bichini, Juan Bichini. De los grupos industriales también más importantes. Yo lo que me pregunto, esta gente, gente que está súper ocupada, ¿cuándo podría reunirse? Si es que quiere ayudar al presidente, decir, si vamos a trabajar aquí. Gustavo, eso no es problema. Se pueden reunir. El tema es que nunca se van a poner de acuerdo, Gustavo. No hay forma de que en ese grupo se pongan de acuerdo sobre algún tipo de estrategia de competitividad. Bueno, hay dos que se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, el grupo Bichini y el grupo Corripio se pueden poner de acuerdo porque son los grupos más grandes que tienen inversiones prácticamente en todos los renglones. Pero hay alianzas estratégicas que ellos han hecho. Por eso que ahí hay coincidencia. Ahora, ¿cómo coincidirán ellos con los demás empresarios? Pero no, pero lo que pasa es que con estas designaciones hechas por el presidente, parece que comenzaron a poner nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Y al final dijeron, bueno, hay que ponerlo a todos. Porque entonces, si ponemos a uno y a otro nombre. Exactamente, ellos lo pusieron a todos. Así no va a funcionar. Porque el Estado, de alguna manera, está renunciando a su capacidad regulatoria. El Estado también está renunciando a disponer de medidas que ayuden a la competitividad en función del país. Y no condicionado a los intereses particulares. Ese consejo de competitividad tiene un director ejecutivo. Tú tienes gente del sector industrial, propiamente dicho. Tú tienes gente del sector turístico, ahí está Fran Reynieri también. Sí, claro. Tú tienes gente del área agropecuaria. Agroexportadora. Agroexportadora también. Gente que trabaja nada más que en la parte de servicios, financieros, por ejemplo. O cambio de dólares, por ejemplo. Entonces, obviamente, ese es un grupo demasiado ecléctico, muy diverso. Con intereses diversos. Con intereses distintos que no va a tener la oportunidad de debatir un tema y ponerse de acuerdo. Eso es para el ámbito del CONEP, en donde ellos pueden y tienen una directiva y deciden estrategias que deberían pedir al gobierno y lo hacen. Pero para el Consejo Nacional de Competitividad es muy difícil, Gustavo, que esto pueda funcionar con una variedad tan alta de intereses. Lo que a mí me llama la atención, ahí hay una dirección ejecutiva que está a cargo de Rafael Paz. Esos son unos nombres muy respetables y que a cualquiera lo intimida. Porque sí, está en la cúpula. ¿Y por qué se tiene que intimidar Rafael Paz? No es lo mismo que tú trates con cualquier persona, yo trate con la cúpula empresarial. Gente toda muy decente. Rafael Paz fue director ejecutivo del CONEP. Empleado del CONEP. Bueno, pero fue director ejecutivo del CONEP. Y en este caso, eso supone que él debe ser el ejecutivo que quizá este grupo de notables empresarios le diga tal cosa y le diga, no, 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 eso no puede ser así. No, pero tal vez por eso tiene la experiencia, porque él tenía ideas propias. De recibir órdenes. Tenía ideas propias en el CONEP. Incluso se enfrentó a algún presidente del CONEP, a Rafael Canto, a Blanco Canto, que ahora está dentro de la Comisión Nacional de Competitividad también. Y hay que ver si ese enfrentamiento no fue lo que provocó su salida del CONEP también. Bueno, digamos que había... Él tenía posiciones distintas porque él era muy pro-gobiernista en el CONEP. Y Rafael Blanco Canto tenía una posición muy crítica. Y eso, por supuesto, que en algún momento generó críticas o generó crisis y no había forma de buscar una salida. Bueno, esto parece, como dicen los jóvenes hoy día, una expresión que han acuñado, van, bulto, allante y movimiento. Porque yo lo primero que pienso es que esta persona, con toda la buena intención que cada uno pueda tener para el país desde su sector, porque yo estoy seguro que don Frank Reynieri quiere que el turismo siga avanzando. Por supuesto. Porque eso le representa dinero a él y de paso aporta al país con empleo, con divisas. Don Pepín quiere que sus empresas sigan creciendo, Grupo Bichini por igual, los hermanos RIC por igual, que han hecho muchísimos aportes con todo esto de la industria del cacao y esas cosas, ¿verdad? Y ahora están invirtiendo en el turismo. También. Y en el sector financiero, todo el mundo sabe lo que es el Grupo Popular, los propios RIC también tienen también negocios en asuntos financieros. Pero todo eso, esta gente es muy ocupada. O sea, por más buena fe que tenga y buena intención, lo más que pueden reunirse un día y decir, mira, ¿qué están estas recomendaciones, presidente? No podrán. Eso es muy difícil. Bueno, en medio de todo ello, ¿dónde queda la estrategia del país? Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Competitividad vinculada a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso está en un documento escrito. Está bien, pero digo, el Estado, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de conducir eso, de ejecutar esas políticas establecidas. Esa ley en su momento va a tener que revisar y proyectarla 2050 quizás, porque de las cosas que debieron estar aprobadas ya, como los famosos pactos, todo eso prácticamente se ha abortado. Reuniones van y vienen y nada, entonces ya ahí estamos atrasados. Bueno, el gobierno ha dicho que está avanzando con lo del pacto eléctrico, que hay un 90% de los puntos en discusión que ya quedaron resueltos. Lo que pasa es que ese 90% está aprobado desde hace aproximadamente tres años. Y el otro 10% es que no hay forma de avanzar. Bueno, eso va avanzando por un rodillo eso pesado, lento, como está faltando. Parece que ahí que vamos a montar. Muy difícil. Pero en ese Consejo Nacional de Competitividad, lamentablemente, por más buenas intenciones que tengan los designados y por mayor jerarquía incluso en términos de la cantidad de fortuna, la calidad de sus inversiones, el éxito de sus empresas, en ese consejo es muy difícil que se pueda avanzar. Lamentablemente. Hacemos otra pausa. El magistrado José Alejandro Vargas fue encargado por el Consejo del Poder Judicial para tomar decisiones sobre los bienes incautados por lavado de activos que normalmente han estado siendo administrados por el Ministerio Público en donde ha habido muchas dificultades, pero que en definitiva son decisiones que podrían corresponder al juez especial en este caso para atender los asuntos urgentes que se le presentan. José Alejandro Vargas es un juez importantísimo, reconocido, con una verticalidad muy firme, sobre todo él aspiró a una posición en la Suprema Corte de Justicia y cuando el Consejo del Poder Judicial, encabezado por el presidente Danilo Medina, lo cuestionó, tú recuerdas que en plena sesión él renunció a ser electo, sobre todo porque su dignidad no podía de ninguna manera ponerse en entredicho. Fue una conversación y una discusión interesante y se le ha dado una autorización por parte del Consejo del Poder Judicial para tomar decisiones de bienes que han estado volando de alguna manera, que se disipan fácilmente. ¿Qué ocurre? Es que cuando hay un proceso contra alguien que se supone que ha incurrido en un delito de lavado de bienes producto del ilícito, ya sea muchas veces narcotráfico, corrupción, dicen cata-terrorismo, bueno, eso, había una forma muy discrecional del Ministerio Público de disponer de esos bienes, que se supone que era una administración temporal, ¿verdad? Llaman secuestro a veces, secuestro judicial de un bien. Pero lo que ocurría era que muchos ministeriales públicos disponían de esos bienes, había fiscales que se mudaban a apartamentos, agarraban la gipeta y la desbarataban por ahí. Entonces, ¿qué ocurría? Que si después... No solamente fiscales, Gustavo, oficiales de la Policía Nacional. No, sí, no, pero que de común acuerdo, todo eso de común acuerdo. Por ejemplo, cuando era caso de droga, entre oficiales de la DNCD y Ministerio Público podían de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurría con eso? Que si después, una, si resultaba condenada la persona, ya cuando ya la justicia disponía qué hacer con esos bienes, ya no valían nada o estaban desbaratados. ¿Tú te recuerdas lo que pasó con un fiscal que no le distribuyeron una droga, que le habían incaudado a unos narcotraficantes, que él denunció, que lo dejaron fuera? Sí, que no era eso, el reparto. Y también cuando la persona resultaba inocente y quería recuperar esos bienes, entonces nadie le resarcía el daño, le desbarataban una casa, un vehículo y todo eso. Entonces, ya la cosa, de esta manera, el juez Vargas, todo el mundo sabe de su residumbre. Él es el juez de atención permanente. De su residumbre moral, es un hombre muy serio, que nadie, tiene un historial que nadie lo puede tachar, ni lo puede poner en duda. Entonces, eso es garantía de que ahora las cosas se harán como deben ser, a nivel de la instrucción, que cuando se toma posesión de ese bien, mientras tanto, en lo que ese caso avanza. Y mientras esté el magistrado José Alejandro Vargas ahí también. Ah, no, claro, porque si a él lo cambian, ya será otra suerte. Ojalá que toque a alguien igual que él, ¿verdad?, para tomar esas decisiones. Lo otro que queremos comentar, Fausto, es una historia de nuestro compañero Julián Herrera, en exclusiva. El Ministerio de Defensa está investigando una denuncia formal, que eso, ¿sabes qué? Presentaron unos 80 miembros de la fuerza del Ministerio de Defensa. 80 militares y decenas de civiles, que son vinculados a militares, acusan a una joven pareja de nada más y nada menos estafar con más de 200 millones de pesos a esos militares y a esas personas asociadas con una supuesta financiera. Lo extraño de todo esto... Dentro del Ministerio de Defensa. Eso es, es que es un cabo de la Fuerza Aérea. Yo sé que los cabos ganaban tanto dinero. Si un cabo, que se llama Willy Concepción Flores y su esposa Narquiri Lorenzo López, que aparecen como propietarios de una financiera llamada Soluciones L y L. Las soluciones, ya tú sabes para quiénes eran. Esa gente supuestamente huyó a Panamá. Ese es el asunto. Pero esto se conecta con otras historias que el propio Julián había investigado, tú recuerdas, de lo que pasaba en el Ministerio de Defensa... La cooperativa. ...con el ISPA, donde había un general ahí que era Ley Batuta y Constitución, con una financiera. Cuando ellos iban a buscar fondos de sus propios ahorros, decían, no, ahora, en aquellas financieras te facilitan. Y siempre hay esas cosas que ocurren en muchas instituciones públicas. De que, de los propios fondos, el empleado de su edad público nunca tiene dinero. Entonces aparece alguien, oh, sorpresa, que le facilita un préstamo con una financiera que conoce. Así que esas cosas esperan. O sea, ese cabo yo no creo que sea el principal responsable de esto. Ahí tiene que haber gente de mucho mayor rango. Es una pena que el Ministerio de Defensa tenga que involucrarse en una situación como esta, en donde los miembros del Ministerio de Defensa quedan o aparecen desprotegidos financieramente, si han hecho algún tipo de ahorro, o si han estado haciendo algún tipo de ahorro para mejorar su vivienda, construir una casa, pagar los estudios de sus hijos, o cualquier otra cosa, una enfermedad que tengan, que deben afrontarla. Lo normal es que la gente ahorre. El tema es dónde ahorra. ¿Pero qué puede ahorrar? ¿Cómo puede? ¿Un gas, un cap, un teniente? Bueno, pero tú me dices que son 200 millones de pesos. Sí, yo digo, pero entre 80 y tanto y más. Si tú lo divides entre 80, tú verás que... Lo que te quiero decir es que es un robo de los pocos chelitos que estas personas pueden quizá guardar, quizá para tratar de mejorar una vivienda, comprar su motocicleta... Por eso te lo estoy diciendo, porque me parece insólito. O sea, que es peor el crimen todavía. Es insólito que ocurra esto y que el propio Ministerio de Defensa no se estuviera dando cuenta de que en sus propias filas, en sus propias instalaciones oficiales, incluso del Ministerio de Defensa, de cualquiera de las ramas, están captando recursos y lo están manejando irregularmente. Lo que obviamente evidencia también una falta de supervisión o falta de manejo de información de lo que puede estar ocurriendo con cosas como esta. Ya hemos visto que este tipo de instituciones que se crean para manejar dinero de forma aparentemente beneficiosa, siempre tienen una trampa detrás. Ocultan, obviamente, la información de cómo es que están reproduciendo el dinero, crean una ilusión y ponen a la gente en estado de indefensión. Pero sobre todo, se repite el esquema vicioso de gente que permite desde una institución pública algún tipo, que se enquiste algún tipo de negocio privado. Y uno no sabe entonces cuándo termina lo público y lo privado. Sí, ese tipo de cosas, haciendo negocio, eso es prohibido totalmente por la Constitución. Bueno, ojalá que el Ministerio de Defensa logre sin que llegue al Ministerio Público o a la superintendencia de bancos o a cualquiera de las instituciones regulatorias del sector financiero. Lo más probable es que eso era algo ni siquiera regulado, medio oculto. No, no, eso de ninguna manera no es regulado. Por tanto, no hay responsabilidad del Estado en eso. Bueno, pero bueno, esas personas ojalá que después han resalcido esos dineritos a esos miembros de la Fuerza Armada que todo el mundo sabe que no son precisamente quienes ganan más dinero. Así es. Señora, hasta mañana.